Hey, buenas a todos y bienvenidos una vez más al Hearth of Iron 4, soy Shadow y continuamos en nuestra campaña con México en busca de llevar la revolución comunista a todas partes del mundo y recuperar los territorios perdidos contra los Estados Unidos. Pero bueno, continuamos el capítulo pasado y es que como recordarán iniciamos el avance a territorio alemán y de hecho pudimos capturar Berlín, así es, en el capítulo pasado Berlín cayó, se rindió ante manos mexicanas y estas cinco divisiones que están aquí fueron las divisiones heroicas que lograron capturar la capital alemana. Entonces estos son los nuevos niños héroes de la Segunda Guerra Mundial, así que con lo que vamos a continuar el día de hoy va a ser capitulando a Alemania, vamos a tratar de capturar más provincias para acercarnos más a su rendición y poder terminar rápido con esta guerra. Así que bueno, vamos como siempre a limpiar un poco de notificaciones, tal que así, porque tenemos bastantes y bueno, ya tenemos suficiente poder político, así que vamos a contratar a un nuevo personaje para nuestro gobierno, así que José Gonzalo Escobar queda contratado. Y también, voy a mover nuestras tropas que están aquí, en el puerto Veracruz, las había dejado olvidadas, vamos a moverlas a Europa, a Inglaterra. Así que, bueno, vamos a moverlas a este puerto de aquí, para mandarlas cuanto antes al frente europeo. Y bueno, vamos a continuar con nuestras conquistas, con nuestras conquistas de territorio alemán, así que estas divisiones que están aquí, vamos a moverlas hacia Frankfurt, que ataquen Frankfurt, y estas divisiones de tanques, vamos a moverlas también para que refuercen. No pienso atacar aquí, ya que veo que hay bastantes divisiones alemanas, hay combates por todos lados en el frente, así que, ¿qué más vamos a hacer? Bueno, ¿cómo nos deberíamos de mover por aquí? Muy bien, lo que vamos a hacer es que, con esta división, vamos a atacar por aquí, voy a tratar de hacer bolsas. Esta, bueno, está bien, vamos a quitar el pause hoy, un momento, y vamos a estar pendientes de Berlín, no quiero que me lo vayan a quitar, pero si veo que aquí hay un hueco, así que vamos a aprovechar para movernos un poco a los alrededores. También aquí hay una división, así que vamos a atacar con esta que tiene más organización, vamos a lanzar directo el ataque. Veamos, vamos por aquí, muy bien, nos estamos moviendo, perfecto. Ok, veamos. Bueno, vamos a atacar en esta ciudad, de esta manera, y por aquí continuamos hacia el este. Parece que los combates se están desarrollando bien, dentro de lo que cabe, excepto este de aquí. Estos sí que están siendo repelidos, así que por lo pronto vamos a cancelarlos. Así que tú te detienes de atacar. Muy bien. Así que continuemos con nuestros avances. Bueno, eso sí, veamos cómo está la superioridad aérea. No muy bien. Ya que acabo de controlar este aeropuerto de aquí, voy a mover a esta fuerza aérea, para que brinda apoyo en esta provincia. Aquí, no lo voy a mover todavía a Berlín. Y bueno, veo que aquí hacemos una gran bolsa, así que acabemos con todos los que están aquí adentro. Sin ningún superviviente, no vamos a tomar prisioneros. Y bueno, eso sí, vamos a tratar de movernos por aquí. Hay que alejarnos lo más posible de Berlín, para que si llegamos a perder una provincia, no caiga a manos alemanas. Y por aquí vamos a seguir avanzando. De esta manera. Y voy a mover una división de infantería que vaya hasta aquí. Así que bueno, vamos quitando el pause. Llegan las 11 divisiones. Así que... Bueno, estas 10 las vamos a mover por aquí, por la costa, para que capturen Rostock. Y den esta vuelta tal que así. Para que terminen rodeadas todas las divisiones que queden aquí. Y esta división la vamos a mandar al norte. Vamos a ir por Copenhague. Bueno, por si acaso, vamos a mandar otra que va a ir por aquí. Tal que así. Muy bien, y quitamos la pausa. Hay que dejar que los combates se desarrollen. Eso sí, vamos a mover estas divisiones para acá. Son 6 divisiones que nos vendrán perfecto en el combate. Y estas divisiones de tanques, vamos a empezarlas a mover. También estas de infantería. Vamos haciendo avances tan rápido como podemos. Así que vamos a movernos por acá también. Bueno, aquí perdemos los combates. Obviamente hay lugares donde los alemanes ya se están atrincherando. Así que bueno, esta división de tanques va a atacar aquí. Y ustedes atacan por acá. De esta manera. Perfecto. Bueno, tenemos bastantes unidades por todos lados. La verdad que los americanos y los británicos han estado desembarcando muchísimas tropas. A estas divisiones de tanques atacan aquí. Acaben con esas divisiones italianas. Y por aquí encontramos divisiones serbias también. Bueno, yugoslávicas. Son de Yugoslavia. Muy bien. Entonces quiere decir que Serbia ya también se está uniendo al eje en la guerra. En la defensa de Alemania. Aquí también hay más divisiones de Yugoslavia y una de España. España fascista. Pronto iremos por ellos también. No se salvarán. Todos caerán ante el glorioso comunismo mexicano. Bueno, sigamos avanzando. Vamos a entrar ya pronto en Polonia. Si no es que ya estamos cruzando la frontera. A lo mejor podríamos llegar hasta Varsovia. Para liberarla y que nos ayude con la conquista y la rendición de los alemanes. Bueno, aquí estamos perdiendo. Y ya aquí hay más divisiones españolas. Entonces los españoles ya están viniendo a ayudar a los alemanes. Así vamos a ver si podemos rodear a esas divisiones de ahí. Y sigámonos moviendo. Cancela el ataque. Ok, muévete por acá. Aquí tengo seis divisiones. Y otras cinco. Así que vamos a tratar de cruzar. Y bajos suministros. Ok, esto no es bueno. Nos cortan el paso aquí. Así que intentemos atacar por acá. Y ustedes giren por aquí. Bueno. De esta manera. Intentemos reconectar los suministros cuanto antes. La verdad que el frente es bastante grande. Entonces hay que manejarlo con cuidado. Cada división que perdamos. Es una gran pérdida para la patria mexicana. Necesitamos tantos hombres como podamos para derrotar a los alemanes. Y yugoslavos. Y también españoles. Y todos italianos. Y también rumanos. Todo el eje está en alemán en estos momentos. Están defendiendo a su camarada nazista. Vamos por aquí. Bueno, tratemos de avanzar por acá. Hay que seguirnos colando por los huecos que dejen los alemanes. Ustedes lancen un ataque aquí. Refuerzan. Aunque bueno, veo que no está saliendo bien. Así que vamos a parar el ataque por lo pronto. Dejemos que nuestras divisiones se reorganicen. Y bueno, veo que vamos moviéndonos por aquí. Así que capturamos este puerto. Cortémosle los suministros a estas tropas alemanas. Y hay una batalla naval en puerta. Muy bien, espero que no la perdamos nosotros. Bueno, como vamos. Poco a poco. Aquí esta división ayuda a liberar a estas dos divisiones que están atrapadas. Ustedes acaben con estas tropas que están atrapadas. Ustedes acaben con estas tropas que están aquí. Parece que son de Hungría. Y ustedes ataquen por aquí. Rompan esa línea rumana. Así que bueno, veamos cómo va el avance en el norte. En el norte tal vez sí que consigamos hacer una gran bolsa. Si nos seguimos moviendo. Así que vamos a continuar. Bien, como vamos en el norte por Dinamarca. Bueno, estamos, parece que ganando. Así que vamos a cortarle el paso a esta división alemana. Vamos a tratar pronto de capturar este aeropuerto también. Para quitarles el control aéreo. Veamos cómo van los avances. Ok, ahora sí. Ustedes intenten atacar aquí. Veamos si lo podemos romper. Y bueno, yo creo que estas dos divisiones están condenadas. No creo que vayamos a poder romper. Están rodeadas totalmente. Así que lo mejor que pueden hacer. Aguanten lo más que puedan. Para evitar que estos alemanes. Y españoles. Y todo el eje se vaya a otros frentes. Eso sí. ¿Cómo vamos con la capitulación alemana? Bueno. 51% no está siendo tan sencillo. Y además que cada vez hay más tropas del eje. Pero bueno. Vamos a tener que pasar por sobre ellos. Dado caso solo es cuestión de reorganizarnos mejor. Y planear los ataques con mejores suministros. Ahora eso sí. ¿Qué tal está? Muy bien. Perdemos en el aire. Toda mi fuerza aérea. Concéntrense. Concéntrense aquí. De esta manera. Bueno. Dinamarca está cayendo. Así que supongo que todo va bien. Va perfecto. Bueno. Sigamos por aquí. Hay que continuar avanzando. Que no nos detengan. Si no podemos avanzar en el sur. Al menos por el este sí que lo haremos. Ahora. Podríamos ir por Dresden directamente. Lo cual. Nos vendría bien para la capitulación alemana. Estas cinco divisiones. Traten de atacar aquí. Vamos si podemos romper. La verdad que vendría muy bien. Si los norteamericanos. Pudieran irse al ataque también. Y aún así seguimos. Sin ganar el aire. ¿Cuánto? Dos mil aviones. Dos mil casas. No son precisamente pocos. Así que tratemos de capturar. Más aeropuertos. Para evitar que los alemanes. Sigan con el control aéreo. Y bueno. Cae Dinamarca. De pronto si eso nos acercó un poco más a la victoria. No tanto. A ver. Ojalá que pudiéramos. Coordinar un ataque para tomar Frankfurt. Así que voy a mover estos tanques. Que vayan a por la ciudad. Si pudiéramos atacar Stuttgart. Sería excelente. Porque nos pudiéramos reabastecer. Pero como les dije. Esas divisiones probablemente estén condenadas. Pero bueno. Veamos. Creo que aquí dejaron otro hueco. Así que sigamos con los avances. Aquí hicimos una bolsa. Y avancen por aquí. Capturan el aeropuerto que está aquí. Necesitamos capturar cuanto antes. Para evitar que tengan el control del cielo los alemanes. Bueno. Como va la batalla. No la logramos ganar de momento. Así que vamos a atacar con esas cuatro divisiones. Que tiene mejor organización. A ver. Así que estas unidades muévanse por aquí. A Rostock. Y la verdad es que los suministros cada vez empiezan a escasear más. Incluso en el frente. Así es. Aquí faltan suministros. Pero yo creo que capturando a Rostock. Sería suficiente. Para liberarlos. Una división de los británicos queda atrapada. Así que vamos a rescatarla dentro de lo que cabe. Vamos a seguir con el avance. Vamos a tratar de romper las líneas. El alemán está al 50%. La verdad que está liberando territorios. No era de extrañarse. Ya que tienen aquí a medio mundo. Y bueno, tenemos compañías de logística. Así que vamos a desarrollar la siguiente. Bueno, vamos a tratar de romper aquí otra vez. Hacer una bolsa. Bueno, parece que aquí ya estamos derrotando una que otra división. Así que eso siempre es bueno. A ver, ustedes lanzan un nuevo ataque por acá. Dejemos los suministros. Tenemos un nuevo Az. Muy bien. Tal que así. Y bueno, queda una sola unidad, una división aquí. Así que vamos a destruirla. Y como vamos por el sur. Bueno, la verdad que no muy bien. Así que vamos a ayudar en lo que podamos. Aunque bueno, parece que en los frentes estamos ganando. Y si no ganando, al menos defendiéndonos. Así que bueno, vamos a atacar aquí. Aprovechando que estas divisiones se encuentran en múltiples combates. Pero bueno, nadie dijo que vencer. A los alemanes sería tarea fácil. Para nada. Pero una vez que caigan ellos. Todo lo demás que tiene el eje es prácticamente inservible. No es como que España después vaya a poner mucha resistencia. Tampoco Italia ni los países que se unieron como sus aliados. Así que bueno, vamos a lanzar un ataque aquí. Ayudando a los británicos. Aunque veo que no va a salir nada bien. Así que... Mejor muévete por acá. Muy bien. Continuamos poco a poco. Pero constantes. Haciendo avances. Ok. Logramos romper aquí. Aprovechemos el momentum para seguir el avance. Aquí se están retirando. Así que... Como siempre, lancemos un nuevo ataque. Al menos si no lo detenemos por mucho tiempo. Evitamos que... Ataquen y refuercen aquí. Ahora bien. Ustedes. ¿Podemos mover directamente para acá? Sí, sí podemos. Así que genial. Vamos a cortar el suministro. Igual ustedes. Creo que... Muy bien. Ah... ¿Qué tal están atacando? Bueno, perfecto. Creo que estamos... Ganando. Más o menos. Dentro de lo que cabe. Y veamos. ¿Qué tal está el control aéreo? Seguimos... Sin controlar gran parte del cielo. Bueno. Veamos si podemos atacar por aquí. Y rodear estas divisiones que están aquí atrapadas. Ahora esta división alemán se está moviendo. Así que ataquemoslos. Y bueno. Ahora estas divisiones ya no deben de tener suministros. Así que... Aniquílenlas. Como siempre. No tomamos prisioneros. Nadie se va a rendir ante las tropas mexicanas. Y bueno. Si pudiéramos llegar a Paraga rápido. Ya que la nueva capital de Alemania está en Viena. Así que... Es un camino muy largo. Pero... Va a haber que recorrerlo. Que continúen los avances. Nunca se detengan. Sigan avanzando. A estos tropos también ya ganaron más organización. Así que... Lancemos un ataque. Eso sí. Como vamos. 52%. Y las bajas... 156.000. La verdad que... Se empiezan a notar las bajas que no hacen los alemanes. Y... Ok. Esto es bueno. Alguien más quedó encerrado. A ustedes lanzan un nuevo ataque a Frankfurt. Muy bien. Quitemos el pauso un poco. Y a ver. Aquí hay divisiones alemanas. Así que vamos a tratar de... Erradicarlas. Muy bien. Ustedes muévanse para acá. No hace falta que tomen todas esas provincias. Amigos que ustedes. Vamos a Coslin. Vamos a atacar por ambos lados. Acabemos con esta bolsa de aquí. Debe ser posible. Y... Ok, ok, ok. Eso. Espero no me corten el paso. Rápido. Mueve por acá. Que no me quiten los suministros de estas divisiones españolas. No. O sea, que siguen atacando aquí. Si no, vamos a perder. Y bueno. Capturamos. Estamos cerca de una nueva ciudad. Veamos si pudiéramos llegar a Praga. Pero me cortarían los suministros. Y perdería otra división. Lo cual... No es nada bueno. Así que... ¿Qué puedo hacer contigo? Vamos a atacar a esta ciudad. Parece que no está defendida. Así que si nos llegan a cortar el paso. Al menos tendremos... Podemos ganar suministros ahí. Mira, tú detenar a esta división española. Lo más que puedas. Perfecto. Eso es todo lo que quería que hicieras. Ok. Una batalla naval. Perdimos... Bueno. Los americanos pierdan unos cuantos convoys. Y... Por aquí hay... Panzers alemanes. Eso no es... Nada bueno. Ya que... No tengo muchos anti-tanque. Pero bueno. Vamos a dejarlo por aquí. Por hoy. Este... Hemos hecho... Importantes avances. No tanto como me gustaría. Pero bueno. Alemania no iba a ser fácil de capitular. Y menos con todos sus aliados. Así que... Recuerden meterle un buen like al video. Si les gustó. Comentarlo. Compartirlo con sus amigos. Y nada más. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Gracias!